Con el fin de habilitar los servicios relacionados con la acreditación de conductores de manera segura tanto para usuarios como para los funcionarios, la Dirección General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes implementará en los próximos 15 días una serie de medidas específicas en protocolos de atención a acordes con alineamientos emitidos por el Ministerio de Salud. Eso significa que la suspensión de servicios se mantendrá hasta el próximo 31 de mayo. La habilitación de lavamanos, adquisición de mascarillas, caretas y ubicación de contenedores con alcohol en gel, son parte de las medidas que se están implementando en las distintas sedes de acreditación de conductores ubicadas en todo el país, dos de ellas en la zona sur que están en Pérez, Celedón y Río Claro. Además se trabaja en la implementación de una de las medidas más novedosas que se aplicarán para la atención de servicios como renovación de licencias y homologación, duplicados, cambios de estatus, solicitud y renovación del permiso de conducir, se brindará solamente con cita previa, esto con el fin de controlar el aforo máximo permitido en las oficinas y evitar aglomeraciones o filas fuera de las sedes. También esta medida permitirá una atención más rápida que garantice la permanencia al usuario el menor tiempo posible dentro de la institución. Este sistema de citas se habilitará con el fin de llevar un control de los espacios y se puedan aplicar alineamientos nuevos que vaya estableciendo el Ministerio de Salud, por ejemplo, un aumento o disminución en el porcentaje de aforo permitido. Los detalles sobre accesos y la puesta en servicio de este sistema de citas se informará antes del 1 de junio. Por su parte, los cursos y pruebas teóricas se mantendrán en las tres modalidades que existen. Regular, aquí entra la recuperación de puntos, tutoría y suficiencia, habilitando los espacios que el aforo máximo dictado por salud permita. La fecha de matrícula para estas pruebas se informará en los próximos días. En lo que respecta a pruebas prácticas, es claro y entendible el malestar de las personas afectadas por la cancelación del servicio, a las mismas que con las citas antes del 29 de mayo inclusive, se les estará habilitando el recibo para que puedan ocupar un nuevo espacio. En ese servicio se emplearán protocolos de higiene más severos, pues parte de la prueba requiere que el evaluador viaje dentro del vehículo con el usuario, impidiendo que se mantengan con distanciamiento seguro. Por lo que, entre las medidas que se detallarán posteriormente, está la obligatoriedad del usuario de portar mascarilla al aplicar la prueba. Antes de reiniciar los servicios, se estarán comunicando todos los detalles sobre protocolos de higiene y las nuevas medidas.